Otra con negras, ¿por qué? Bueno, aquí a este le voy a... de 2.379. Vamos a sacarle ahí un buen hilo. A ver qué me juega. Me juega así con fianchetto. Vamos a jugar así. C4, A4. Vale. En esta línea no me acuerdo. Esto lo miré hace mucho tiempo. Yo creo que era A5. Era A5. Esta línea es súper molesta. Esta línea, si no te la sabes, y yo no me la sé, es bastante molesta. Vamos a ver qué tal será. Le voy a cambiar. Le voy a jugar esta. Voy a jugar un torre B8. No quiero tener ese... Una jugada rara y fea, pero prefiero tener mi torre en B8 en esta posición. A ver qué me hacen. No sé si tengo alguna idea con D5. Probablemente. Y F3 se debilita. F3 se debilita, claramente. A ver cómo lo aprovecho. H5 para H4 puede ser interesante. Vale. Esa está bien. Esa está bien. Me voy a venir aquí. Propongo cambios diversos. Y lo que quiero es tener la casilla de 7 para mi dama ahora. Ahora yo hago dama de 7 y de esclavo este. Puede ser interesante. Bueno, me voy a comer. Y te voy a hacer esta a ver qué ocurre. Te voy a hacer esa a ver qué ocurre. Casi que... Te voy a jugar así. Igual te intento hacer algo ahí por las casillas negras. Tipo dama de 7, alfil de 5. Ah, tienes miedillo, ¿no? Te has asustado. Me has oído y te has asustado, ¿no? Vale. G5 es rara, ¿no? Pero la voy a hacer. G5 es rara, pero la voy a hacer. Me vengo por aquí. Vale. A ver si maniobro por las casillas negras. Aquí la idea es maniobrar por las casillas negras. Bueno. Pasaba por aquí. Yo pasaba por aquí. Esto está claro que iba a venir. Y... Te voy a hacer esta. Te voy a hacer esta. Oh, incoming right. Por ahí pone. Hombre, es mi amigo franjedrez. Mi amigo fran. Mi amigo fran ahí. Bueno, si me haces eso, te vas a quedar ahí con un caballo malo. O sea, aquí... Ah, no, no, no. No están alfil por... Bueno, yo voy a empezar aquí mi maniobra. Es que para eso me he venido aquí. Para venir aquí y colarme por las casillas negras. Esto debe ser un poquito mejor para mí, ¿no? Ay, tenía que haberle cambiado de cuadro. Porque ahora quizá tiene alfil de 3, ¿no? Va, tal vez puedo hacerle alfil F4 y ya está, ¿no? Alfil F4 y a jugar. Que son dos días. Te como con peón. Te quiero mantener la cama. Aquí. Te voy a jugar así. No serías duda de lo que estoy haciendo, pero te voy a jugar así. A ver qué ocurre. Ah, tenemos dos minutos todavía. Esta partida está... Estoy contento. Oye, en serio. Gane o pierda, lo que sea. Estoy contento con cómo estoy jugando. Para mi nivel, ¿no? Está claro que... Para otros seré muy malo. Pero para mi nivel, estoy contento con cómo estoy jugando. Este me va a venir ahí a hacerme un peón pasado. Además, aquí es que el problema de la main... Va, yo creo que tengo que hacer esta, ¿no? Esta es muy buena. Este 4 es muy bueno. Este le plantea ahí problemillas, ¿no? Vengo por aquí. Ahora sí vengo por aquí. Aquí estamos, yo creo que apretando un poquillo, ¿no? No sé si es para tanto o no, pero yo tengo la sensación de que estoy apretando bastante. Las tuercas en esta posición. De hecho, estoy amenazando a Dama G3 y F2, ¿no? Alfil G2, caballo F4 y... Supongo que estoy ahí ganando, ¿no? Debe decir si más F5 o V5 o cualquier cosa de esas. Y Dama G2, quizás, pero creo que me como este y este seguido como mínimo. Y tal vez sea lo mejor que tiene, ¿eh? Bueno, si esa no sé, pero... Bueno, si esa no sé, pero... Si esa no sé. Voy a dar aquí un jaque. Tiene su mala idea esa, eso que me ha jugado, ¿eh? Me voy a dar aquí... Me voy a dar aquí... ¡Oh! Que me estoy dejando jaques por ahí. Va. No pasa nada. Me vuelvo a cubrir. No pasa nada. No pasa nada. Wait. Y ahora... ¡Ay! Estoy dejando aquí todo. Y ahora... ¡Ay! no esta no a ver como llego aqui me lo voy a tener un hack aqui oh buah que trabajito oye la coronación de caballo no ha estado mal la coronación de caballo bueno en realidad daba igual porque me iba a comer igual pero a lo mejor le he dado que pensar